bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo usar la función de igual mayor o menor que en excel aprendiendo fórmulas antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo si piensas realizar comparación de números de forma matemática excel te permite realizar esto aquí siempre utilizaremos los símbolos igual que mayor que y menor que pero al hacerlo desde este programa hay que realizar un procedimiento adicional cómo agregar una fórmula para que éste logre tener sentido para usar este símbolo en excel es necesario que éste lleve una fórmula ya que de lo contrario no realizará ninguna acción para esto se debe usar la función sí de excel pero lo principal es tener una tabla con los datos que queremos comparar al hacer esto vas a ubicar una celda vacía y para colocar la función sí primero debes agregar el signo de igual lo siguiente es colocar la prueba lógica luego de colocar el igual sí debes colocar la celda y el valor con el que vas a comparar lo siguiente es colocar el enunciado de verdadero y finaliza con falso para que de esta forma al completar tu fórmula éste te dé la respuesta correcta como en el siguiente caso otra forma de utilizar estos símbolos es mediante la función mayor o igual en ésta si se da la condición el resultado que se verá será 1 de lo contrario será 0 y debes colocar el siguiente patrón en la función igual mayor punto o punto igual el número o celda que quieres comparar y en la opción de paso vas a colocar el valor de referencia que sería con el que se compararía de no colocar éste se tomará en cuenta el 0 por último tienes la opción de colocar la función de promedio igual o mayor en una hoja de cálculo para esto debes usar la función igual promedio punto si aquí tienes el rango que son los datos de los cuales vas a obtener el promedio también tienes el criterio este es el valor de referencia con el que se comparará el rango y por último está el rango promedio esta opción es opcional aquí debes marcar el número de celdas que deseas que sean comparadas como en la siguiente función que te muestro por último tenemos la opción de colocar mayor o menor que sin hacer la fórmula en este caso solamente quedaría de forma textual al realizar la acción no se ejecutaría ningún procedimiento por lo que sería sólo una acción visual y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego